Salgo pa' la calle, bien cheto, con la ganga pa' la clande, bien cheto, tengo un buen ribete, me puse coqueto, bien cheto, quiere que se lo meta, se lo meto, bien cheto, hoy salgo bien cheto, mal, con la cultura de la calle en la cintura del metal, los chacaleros no el chacal, bien cheto, dando vueltas en el barrio pensando en facturar, hoy salimos bien cheto, me tire un ribete para que nadie coqueto, si no quiere que le meta la respeto, y si quiere que le meta yo le meto, cheto mal educado, salimos empilchado y visera de costado, a ustedes no los junan ni su vecina de al lado, nosotros reganado con las mejores turritas del condado, no vengan a boquearla, no quiero ni escucharlo, te arre flaca tu parlaba, tiene que bancarla, yo te la hago recorta, vos deja de hacer la larga, yo te la hago recorta, vos deja de hacer la larga, y me puse pa' lo mío, estoy puesto pa' hacer plátano, para hacer puterío, odio la que llevan y traen, porque así no son los mío, los mío son transparentes, eso no compra compa, van de frente, la corren de delincuente, miente, y si le da que la banquen, que no se tranquen, los tuyos retroceden, los mío van pa' adelante, porque tenemos aguante, que no le pite el rock y que le puchamos los guantes, hoy salgo pa' la calle, bien cheto, con la vanga pa' la cande, bien cheto, tengo un buen ribete, me puse coqueto, bien cheto, quiere que se lo meta, se lo meto, bien cheto, ponte en coqueta, que yo estoy bien cheto, y tú estás bien cheta, tú eres traviesa, de esas que lo bajan hasta el piso porque tienen la receta, yo conozco tus secretos, más no te hagas la indiscreta, nos encerramos en el cuarto, y matamos la careta, voy a dejarlo a tu novio, que ese es un gato careta, y Bermude, ¿cómo quedó el tema? Bien cheto, yeah, Bermude 22, pa' que, pa' que, pa' que sepa, bomba.